Por su parte, el Pentágono dijo hoy que Rusia aún no ha tomado una decisión final sobre invadir o no Ucrania en los próximos días. Esta declaración es una respuesta a las versiones que indican que un ataque podría ocurrir tan pronto como esta misma semana. Pese a la acumulación de cientos de miles de tropas rusas en la frontera con Ucrania, el Kremlin dijo hoy que la posibilidad de una salida diplomática a esta crisis está todavía lejos de haberse agotado. Desde luego que usted puede seguir los pormenores de esta noticia en nuestras redes sociales, en noticiastelemundo.com. Estamos siguiendo de cerca todo lo que acontece en Ucrania y Europa del Este.